Nos alegramos en este lugar Pueden venir problemas, dificultades y todo, no te preocupes El Señor está contigo Al fin de cuentas eres tú el que me alienta El que en todo tiempo me ama Eres el dueño de mi vida El que siempre me escucha Cuando mi corazón lucha Por vencer toda tristeza Mi vida llenas cuando estoy en tu presencia Cuando mis fuerzas se acaban Cuando todo me abandona Con tu espíritu me quitas Las heridas que marchitan Lo más profundo de mi alma Te amaré Te adoraré Estás aquí en mi ser Con tus ojos puedo ver La luz que se apagó ayer Que hoy la vuelves a encender Y más claro puedo ver Que tú estás aquí Mi vida llenas cuando estoy en tu presencia Cuando mis fuerzas se acaban Cuando todo me abandona Con tu espíritu me quitas Con tu espíritu me quitas Las heridas que marchitan Lo más profundo de mi alma Te amaré Te amaré Te adoraré Estás aquí en mi ser Con tus ojos puedo ver La luz que se apagó ayer Que hoy la vuelves a encender Y más claro puedo ver Y más claro puedo ver Que tú estás aquí Si señor Si señor Lo necesito Bendito Dios Te amaré Te adoraré Estás aquí en mi ser Con tus ojos puedo ver La luz que se apagó ayer Que hoy la vuelves a encender Y más claro puedo ver Que tú estás aquí Espíritu Santo Muchas gracias Gracias, gracias por todo Nos abrazamos de ti Te amamos Dios, Dios, Dios Bendito Jesús Que bueno es Dios Y que buena es su presencia Y que vaya son Me supo ¡Gracias del corazón! Mi Salta